Es un factor muy clave que podamos tener aliados estratégicos. Porque una compañía sola no puede salir adelante. Y Celsia lo tiene muy claro. Ha sido una relación muy dinámica. Aeropuerto Internacional El Dorado. Diana Corporación. Mercedes-Benz Colombia. Boston. Eso es lo que nos permite conectar ciudades. La constante innovación es uno de nuestros aliados más importantes en nuestra estrategia de electrificación para Colombia.